Bueno, tenemos que hablar, hoy se cumplen tres meses del asesinato de Patricia, la docente de San Francisco del Chañar. Una mujer joven, de un poco más de 40 años, que la encontraron en un aljibe, allí en su casa, en el fondo de su casa. Todo muy extraño, porque en su momento se lo detuvo a su pareja, ella estaba de novio, podemos decir así, con una persona que después se comprobó que, bueno, más allá de que no había, había incurrido contradicciones, no tendría que ver. Él dijo que había ido a visitarla y se encontró con un incendio, un dormitorio que se estaba incendiando, un colchón. Contribuyó, obviamente, a pagar el incendio, pero no le encontró a la mujer, a la docente. Y después, bueno, se dieron con la sorpresa de que esa mujer estaba con un fuerte golpe en la cabeza en el pozo, digamos, de la vivienda. Y la verdad que la familia está muy preocupada, particularmente la hermana, se pregunta qué es esto de la justicia, por dónde va la investigación, no hay nadie detenido, no hay pistas. Y, bueno, reclaman para que se esclarezca la verdad. El día 5 se cumplen los tres meses del brutal asesino de Peña Hermana, y sin novedad. Yo no tengo hipótesis, no sé, no sé, es la justicia la que está trabajando en todo esto, pero, como te digo, tres meses, tres meses, y estamos como al principio, o sea, no tienen nada, nada concreto, no sabemos qué pasó, o sea, sabemos que faltaba de la caja fuerte y su billetera, por eso la causa fue caratulada como homicidio en una ocasión de robo, y, bueno, yo pienso que sí, o sea, entraron a llevar, ella reconoció y, bueno, la mataron, yo pienso eso, pero, bueno, son hipótesis también, o sea, son mis hipótesis, es desesperante, es desesperante para nosotros, y los tiempos de la justicia no son los mismos que los de la familia, todavía no podemos hacer el duelo, así que, bueno, es lo que pedimos, una pronta, una pronta respuesta, porque ya es mucho tiempo, y esta semana recién nos entregaron la casa, o sea, hace tres meses que la casa la tenían, no se podía ingresar, algo muy injusto, o sea, y si los hijos no hubiesen tenido otro lugar para vivir, ¿dónde iba? Y lo que nos dicen de la justicia, bueno, que fue una noche, fue una noche de lluvia, ella al ser alojada del agua es como que se pierden todas las huellas, que la escena del crimen estaba contaminada, ¿por qué estaba contaminada? Necesitamos un poquito de paz en la familia, poder descansar, porque es levantarse con el mismo tema todos los días, yo me levanto de la lucha todos los días, devastados sus hijos, siempre trato de proteger más a mis sobrinos, bueno, de todas estas cosas, tratamos de seguir, porque, bueno, no queda otra, la vida continúa y tenemos que seguir, y voy a seguir porque esto se tiene que esclarecer, esto no puede quedar impune.